Llegó el viernes y es viernes 12 de abril, completamente en vivo. Gracias por seguir en sintonía de su canal TN23. Y este es su programa de análisis a la medida. Hoy, como puede ver, le damos la bienvenida para esta emisión al licenciado Axel Cardona. Bienvenido, licenciado Cardona. Licenciado Talamonte, buena noche. Es un placer saludarle y acompañarle en esta hora de los temas fuertes, temas polémicos. Y hablando de temas polémicos, licenciado Cardona, me permite hacerle una pregunta. Uno de ellos, nada más. Además, ¿cómo cree usted que está la situación en este momento del transporte público? Los pilotos, los pilotos de taxi, de mototaxi, ¿están seguros? ¿Qué cree usted? No, definitivamente salen de su hogar pidiéndole a Dios regresar. Es el gran problema. Amenazas a toda hora. Ese será uno de los temas de esta noche. Iniciamos. Lo más relevante, somos a la medida. Pilotos bajo fuego. Las extorsiones se vuelven sinónimo de muerte. Tan solo en las últimas horas, al menos cuatro taxistas han perdido la vida a manos de sicarios. Le tenemos los sorprendentes resultados de una encuesta realizada por la Asociación de Investigación Estudios Sociales, así es, sobre temas electorales. Al parecer, las caravanas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos se están organizando de mejor manera. ¿Es algo bueno o malo? La respuesta en instantes. La Policía Nacional Civil, a través de niños representantes de varias comisarías, lanzó una campaña de prevención para Semana Santa. Cuatro personas serán investigadas por aportes económicos que habrían hecho a favor de un partido político en la campaña electoral 2015. La Policía Nacional Civil realizó alrededor de 20 capturas. Los aprendidos están vinculados a un nuevo caso penal llamado Fénix. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El sol aún no salía y Ángel Augusto Pirirti Paz, de 38 años, se preparaba para salir a trabajar. El hombre en vida se dedicaba a conducir un microbus de rutas cortas, y digo en vida, porque esta madrugada, la muerte también madrugó, y asestó un fuerte golpe que le cegó la vida a dos personas. Se supone que sicarios dispararon desde una motocicleta en marcha contra el microbus cuando circulaba por uno de los carriles auxiliares de la ruta al Atlántico Zona 18, justo frente al ingreso a la colonia Lomas del Norte. Al lado del piloto viajaba una mujer, la única pasajera de la unidad colectiva. Ella también falleció producto de la nutrida balacera. Los socorristas no pudieron identificarla y tras el peritaje del Ministerio Público, fue enviada a Alinazif como XX. Los fiscales a cargo del caso abrieron un nuevo expediente. Existen muchas hipótesis que rodean el doble crimen, pero hasta el momento aún es prematuro decir si el atentado fue producto de una amenaza personal o es una orden girada por extorsionistas que intimidan a los pilotos de esa zona de la capital. Lo cierto es que esta noche dos familias guatemaltecas están de luto. Quienes también deberán enfrentarse al duelo por la vida de un familiar son los seres queridos de dos personas que fueron abatidas a tiros este viernes dentro de un autobús de ruta extraurbana con dirección a Frejanes. Se supone que las víctimas abordaron el transporte colectivo cuando estaba parqueado sobre la 5ª avenida y 2ª calle de la zona 9. Muchos los señalaron de ser asaltantes, pero esa versión no ha sido confirmada por las autoridades. El punto es que el responsable del doble asesinato fue un hombre que abordó la unidad minutos después y descargó la tolva de un arma de fuego contra sus víctimas. A voces se rumoró que el responsable de lo que vendedores de la terminal denominaron como limpieza social es un integrante de los Ángeles Justicieros. Bueno, tema por demás, polémico, pero también un tema que causa mucho terror. Los pilotos del transporte público viven una nueva ola de amenazas. Usted lo ve en su pantalla. Acompáñenme, por favor. Amenazas, temor y muerte por el fenómeno de la extorsión. Hay que decir que hay un claro repunte relacionado a violencia y a muerte de pilotos y también a muerte, en este caso, de personas que trabajan como ayudantes. Y esto viene causado por pandilleros y también por imitadores, derivado de algo que es el cobro, imagínese usted, del tradicional bono, entre comillas, de Semana Santa. Por ello, en las últimas semanas se han perpetrado una serie de ataques mortales, a buses, mototaxis y taxis, que han redundado en la muerte de varios pilotos. Y lo que es peor, licenciado Axel Cardona, en la muerte, inclusive, de pasajeros. ¿Qué le parece? Definitivamente es alarmante. Estamos hablando del denominado bono del pescado, porque así se le ha denominado. Y parte de esto es una serie de cobros semanales, cobros mensuales. Ya definitivamente ningún comerciante, ningún piloto, ninguna persona que quiera trabajar honestamente y honradamente puede estar libre de estos sicarios. Pero aparte de eso, el peligro no es únicamente para los pilotos ni ayudantes. Bueno, entonces, cuénteme, licenciado Cardona, ¿qué otros peligros puede usted visualizar? Bueno, por ejemplo, esta jornada violenta se dio el caso específicamente que una de las víctimas colaterales de estos ataques, una pasajera, la única que viajaba en un microbus de las rutas cortas, estas rutas alternas de la zona 18, falleció la única pasajera que viajaba en él. Esta situación incrementa a nivel nacional. Y esto es un nivel de zozobra, de miedo, de peligro. Y todas las personas que por una u otra razón se transportan o trabajan en los autobuses, taxis o mototaxis, es necesario que se combata de manera frontal, fuerte y con todo el rigor de la ley. A los grupos dedicados a las extorsiones, porque la extorsión es sinónimo de muerte en Guatemala. Deben existir planes y programas para la prevención de este tipo de hechos en el transporte público, así como operativos de control, que es lo más fundamental y necesario e urgente. Definitivamente que así es. Pero a mí me llama la atención algo, licenciado Cardona, que parece que tenemos muy bien perfilado el problema. Sabemos cuáles son las rutas que están siendo atacadas particularmente, pero también parece ser que no se hace mucho para prevenir esta situación. Podemos combatirlo y acabarlo. Yo le digo, alarma mucho la logística que tienen las estructuras, porque iniciaron con los comerciantes de las tiendas de barrio, luego iniciaron con los departamentos, agarraron el transporte colectivo urbano, luego el extraurbano, ahora mototaxis, taxis, ¿qué más nos viene? No, y no solo eso, ¿qué más nos viene? Sino que al final le cuentas, este tipo de hechos delictivos, la extorsión específicamente, ha tenido tal éxito que ahora ya no sabemos quién está extorsionando, porque han surgido los denominados imitadores que usted conoce perfectamente. Pero por supuesto que aquí, a que las personas se pongan a averiguar si son pandilleros reales o son imitadores, porque la muerte es el sinónimo de extorsión, como usted muy bien lo apuntaba, pues obviamente caen en esta situación. Y no es posible que si llega Navidad, venga el bono navideño, si viene Semana Santa, el bono del pescado. El bono escolar. El bono escolar, el bono 14, ¿qué es esto, por Dios? O sea, tenemos que dar bono para vivir. Yo le diría el bono de la muerte, el bono de la vida, no sé cómo llamarle, ¿no? Bueno, no es por dar ideas, pero solo falta que nos den el bono del día de todos los santos, por ejemplo, en noviembre. Es terrible, es terrible. ¿Qué cree usted? Sí, yo creo que aquí lo que falta definitivamente va a ser una acción bastante más fuerte, en la parte preventiva. Se sabe de dónde vienen las extorsiones, se sabe quiénes las hacen, se sabe por dónde las hacen. En las cárceles hay un alto porcentaje de ellas. Esto es una herramienta fundamental para ellos, pero también es una herramienta fundamental para poderlo localizar. Entonces uno se pregunta cuando hacen todas esas requisas, ¿y de qué sirven? Si al final de cuentas hoy quitan 20 celulares y mañana van a haber 30 en las cárceles, de ahí sale un alto porcentaje de extorsiones, no el único. Por ejemplo, cuando usted estuvo de director del sistema penitenciario, ya se hacían las extorsiones de salud. Así es. Y ojo, porque aquí fue cuando en ese momento se implementó el bloqueo de señal celular. Por supuesto que no es la panacea, no es la solución. Sin embargo, dos meses después de la implementación de esto, 62% en aquel momento, hace ya 10 años, del índice de extorsión había descendido. O sea, que algo se tiene que hacer y se puede hacer. Pero la pregunta es, ¿por qué no se está haciendo? Claro, definitivamente. Ha mutado, eso es lo triste y lo alarmante y preocupante. Ha mutado ahora, no solo en la capital, que Exaltenango, es uno de los departamentos más graves, Chimaltenango, ¿no? Digamos, donde las extorsiones se dan de la misma manera o un poco más fuerte. ¿Le parece si dejamos aquí este tema? Y antes de irnos a corte, yo quiero hacerle una pregunta tradicional, como siempre lo hacemos aquí en A la Medida. Encuesta electoral, ¿qué cree que son los resultados de la medida? Definitivamente lo vamos a ver después de corte. Por favor, usted no cambie, ya sabe que somos A la Medida. Bueno, continuamos con más información A la Medida, y es que abstenciones, fallas en empadronamiento, voto nulo y poca información del Tribunal Supremo Electoral son parte de los aspectos que se resaltan en la encuesta metropolitana presentada por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es. Son un 57% de las personas en el área metropolitana empadronadas que tienen la intención de ir a votar. Ahí podemos ir estableciendo algunas estimaciones en relación a abstencionismo y otro tipo de variables que puedan presentarse. Ese 57% equivale a cerca de 4 millones de empadronados. Otro aspecto es la poca información del TSE sobre el voto nulo y también la prevalencia del abstencionismo. El mecanismo, como funciona hoy, son dos gestiones diferentes, la función del DPI y el empadronamiento. Al final de cuentas, pues, incluye un obstáculo, una desmotivación para que las personas empadronen. Y ahí, un poco en la relación que les hacía al inicio, la importancia, por ejemplo, es que sea automático, que a la función del DPI sea el empadronamiento. Con eso, pues, se puede presentar la cantidad de personas aptas para votar. De esa cuenta, por ejemplo, los jóvenes que son el grupo menos empadronado son los que han expresado mayor impresión de la dictadura. Un 75% de las personas entrevistadas dieron una respuesta errónea respecto a las implicaciones o los efectos de los votos. Un 37% respondió directamente que no sabe cuál es la diferencia entre el voto en blanco y el voto en blanco. Un 34% respondió o estimó que son iguales, que es lo mismo, el voto en blanco y el voto nulo. Un 35% expresó que no importa que su candidato o candidata preferida, según las encuestas, no tenga posibilidades de ganar, igual votan por la misma persona. Y aquí el dato interesante. Un 41% de las personas respondieron que si su candidato o candidata no tiene posibilidades reales de ganar, según las encuestas, prefiere no ir a votar. Bueno, no sé qué decirle, ¿no? El proceso electoral 2019, con todas sus características. 75% de la población desconoce la forma, como usted puede ver en pantalla, precisamente, en que se va a aplicar el voto nulo. Escuche usted lo siguiente. 23% de los votantes emitirá, dijeron según esta encuesta, un voto nulo en las elecciones. 57% de la población, además, considera que la gente irá a votar a estas elecciones de junio por un determinado candidato. 20% dijeron que los guatemaltecos no van a ir a votar. Y aquí, ojo con esto, linceado Axel Cardona. Entre el desconocimiento de lo que es en sí el voto nulo y la primera vez que podría eventualmente llegar a tener una repercusión y la situación que la mayoría de los jóvenes no van a ir a votar, porque no quieren, porque no saben, o porque simple y sencillamente no están empadronados. Y con toda esta situación de poca información en el proceso electoral actual, no sé cuál va a ser el resultado. ¿Quién será el ganador? ¿Voto nulo? ¿El abstencionismo? No lo sé. Bueno, licenciado, esta encuesta también arrojó otros datos interesantes. Por ejemplo, el 41% de la ciudadanía no acudiría a las urnas si el candidato de su preferencia no tiene posibilidades de ganar. Ojo con eso, ¿eh? Con eso. El 80% de los jóvenes entre 18 y 34 años quieren ir a votar. Recuerden que es casi la mayor parte por primera vez de esta cantidad de porcentaje encuestado. La inseguridad, economía, pobreza, así como la corrupción son las principales preocupaciones de las personas que residen en el área metropolitana. La encuesta, así es, también se realizó a nivel metropolitano en los municipios de Guatemala, Villanueva, Misco, Chinauta y Santa Catarina, Pinula con una muestra de 410 personas encuestadas. Pero esta muestra dice claramente lo que realmente es. Está pasando. Eso es. Los datos que reflejan esta muestra de la encuesta de Así es son dramáticos. Es decir, hay poca información, hay poco entusiasmo por ir a votar. Y es más, sobre todo con esa situación como una variable más de que si no está el candidato o la candidata que algunos pueden apoyar o quieren eventualmente apoyar, no van a votar. Esto nos demuestra una situación. Aquí hay fallos graves. Yo le pregunto, ¿serán las nuevas modalidades, las elecciones que existen por parte del programa Supremo Electoral? Porque recuerda usted en el anterior proceso, las cancioncitas. Todo, la información. Yo creo, licenciado Axel Cardona, que a veces es bueno hacer modificaciones a las leyes, definitivamente. Pero esto que se hizo en el 2016 a la ley electoral y de partidos políticos está demostrando en la práctica ser un experimento fallido, una situación aberrante. El guatemalteco no sabe de las propuestas políticas. No conoce la trayectoria de los políticos. No conoce ni siquiera, licenciado Cardona, cuántos binomios presidenciales hay y qué es lo que están proponiendo. Y eso es dramático. Claro, y no sabe que muchos de ellos ya participaron en anteriores procesos y están participando en él, ¿no? Así es. Aparte, la situación de que va a ser ahora muy difícil, ¿no? Con estas nuevas, yo no sé si decirle reglas de juego o restricciones directamente, ¿no? Para llamarlo por su nombre. El hecho de que se pueda hacer, por ejemplo, foros presidenciales. Porque, ¿a qué hora usted reúne a 23 candidatos? No, no se puede. ¿Y cuánto tiempo les va a dar? ¿10 segundos? Conteste sí o no. Chao, pasemos al próximo. ¿Qué es eso? No tiene nada de seriedad. No, no se puede. Aparte de ello, no hay tiempo para las propuestas, para el plan de gobierno. Existen oportunidades. Y esas oportunidades las estamos cerrando prácticamente con las nuevas reglas. Como sea, al final de cuentas, variables como la inseguridad, la economía y la corrupción, también salieron a colación dentro de esta encuesta hecha por así decirlo. ¿Qué podemos pensar de eso? Yo le agregaría una más, la educación. Bueno, ahí tenemos un caldo de cultivo perfecto para ver qué es lo que va a pasar. Al final de cuentas, esperemos que sea algo bueno. Y usted recuerde una cuestión, el mensaje de A la Medida es el siguiente. El voto es un derecho y es un deber ciudadano, así que hay que ejercerlo para que no vengan otros a decidir por nosotros. Pues creo que sería una conclusión dentro de otras. Definitivamente. Es un tema que deberemos de seguir abordando en este lugar. Y por supuesto, aparte de ello, de seguirlo abordando, espero que usted también acceda a nuestras redes sociales. Pregunte, ¿qué debe querer saber el guatemalteco? ¿Qué quiere saber el guatemalteco? ¿Qué podemos nosotros abordar? Esas son preguntas claras que tienen respuesta. Continuamos con más. Vea usted, representantes de distintas comisarías de la Policía Nacional Civil realizaron y lanzaron una campaña de prevención. Entre las medidas de prevención para Semana Santa, destaca un brazalete muy efectivo. Identificación para los pequeños. Los niños representantes de las comisarías de la PNC presentan un brazalete que se les entregará a los padres de familia en lugares turísticos y cortejos procesionales para que identifiquen a sus hijos y con ello tener un método de ubicación en caso que se extravíen. La policía dará un brazalete así como esto, porque hay muchos niños que se extravían en lugares y hay padres de familia que los tienen que buscar. Por eso la Policía Nacional Civil se va a hacer a cargo de buscar a estos niños que se han extraviado. ¿Qué es lo que le tienen que colocar al brazalete? Al brazalete le van a colocar el nombre del niño, los datos del niño solamente. ¿Y el número de teléfono? Y el número de teléfono de su responsable o de sus padres. También ofrecieron recomendaciones a la población en general. Que cierren bien las puertas y ventanas de su casa, que no pierdan de vista sus bienes. Cuando conducen no tienen que usar celulares porque se podrían distraer. Cuando conducen también no tienen que tomar bebidas alcohólicas, porque así vamos a prevenir todo tipo de accidentes, porque esta semana que viene para que la pasemos muy tranquilamente y con paz. Ponte el cinturón de seguridad y no sobrepases los límites de velocidad. Recuerda que alguien te está esperando. Esto se lo recomendamos con mucho amor la familia policial. Gracias. A ver, vamos a hacer una pausa comercial muy breve, pero yo tengo una pregunta para usted, licenciado Cardona. ¿Considera que la caravana de migrantes que estamos viendo ahora, la tercera, cuarta, ya no sé cuántas veces van, está mejor organizada y planificada? ¿Qué dice usted? Yo creo que las primeras caravanas les dejaron muy claros los factores de riesgo y es lo que no quisieron correr ahora. Eso sí. Tienen el mismo sueño, llegar al país del norte. Dejémoslo ahí. Vamos a una breve pausa comercial y por favor no cambia, es muy breve. Somos a la... Contríamos con más información. Hablemos de las caravanas masivas de migrantes. Es que alrededor de 500 hondureños han pasado, esta vez por la casa del migrante en la zona 1 capitalina. Según voluntarios del lugar, esta caravana fue atípica. Conozca por qué. Según el voluntariado de la casa del migrante, el 50% de las últimas caravanas estuvo formada de niños, niñas y adolescentes. Pero esto no los distingue de las demás, sino que los migrantes hondureños llevan un plan de ruta. Desde que se activó la alerta de la posible caravana, todo el staff de casa del migrante tomó su rol para poder atender esta emergencia. Se hizo un estudio con todos los socios de cómo se estaba dando esta caravana y es totalmente diferente a las anteriores. Esta caravana ha sido un poco atípica, ya que ya tenían como un plan de viaje. Y la recepción que se hizo de migrantes aquí en la casa fue de grupos pequeños, como minicaravanas. Sin embargo, en estos dos días se han recibido más o menos 500 personas, ¿verdad? Entre ellos, más o menos 250 personas han sido niños, niñas y adolescentes. Esto nos dice que la mayor parte de la población que va dentro de las caravanas es población joven. Algunos hondureños han tomado buses para llegar pronto hasta la frontera de Tecunumán y cruzar a México. Pero esta no es la condición de todos, ya que algunos no cuentan con recursos para pagar el viaje y llegan hasta la casa del migrante con varias necesidades. Si usted desea colaborar, tome nota. Vienen deshidratados porque vienen caminando, quemaduras por la exposición al sol, ¿verdad? También con la necesidad de limpieza, el poder darse una ducha, lavarse los dientes, tener una comida caliente, que aquí en la casa del migrante se les ha dado a todos los que han ingresado. Kits de higiene personal para que los puedan llevar en su tránsito. Esas han sido las necesidades particulares que la casa del migrante ha podido evidenciar. Ropa, ahorita nosotros no estamos aceptando. Ellos viajan con cosas muy ligeras, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos más que todo es agua, galletas para darles también a los niños, protectores solares, porque ellos salen de sus hogares con lo poco que tienen, ¿verdad? O a veces no salen ni con lo poco que tenían en su casa. Si desea aportar con estos productos de higiene personal, cobijas, alimentos no perecederos, puede acercarse a la 15 avenida 1-94 de la Zona 1 Capital. A ver, hagamos el análisis porque este tema es de verdad muy delicado. Existe la percepción actualmente de que hay toda una organización y una logística detrás de las caravanas de migrantes. Además, se estima que este tipo de movimientos migratorios tan peculiares definitivamente no pueden haber surgido de una forma y manera espontánea. El gobierno de Guatemala firmó estar investigando por lo menos a 10 presuntos grupos de organizadores. A ver, ¿qué piensa, licenciado Cardona? ¿Surgen espontáneamente? ¿Se organizan? ¿Y están más organizados realmente en esta ocasión? Claro, se organizan. Así es. Creo que no se puede convocar a un masivo grupo si no hay una organización previa. Esto no surge de nada. De hecho, creo que la convocatoria se hizo a través de las redes sociales con varios días de anticipación. Correcto. Antes de salir y aglomerarse de noche, abordar los autobuses, esta vez lo hicieron en autobuses, llegaron a la frontera con Guatemala, continuaron y se registraron varios. Ahí quiero, a ese punto que usted está tocando es muy importante, licenciado Cardona. La diferencia que sí se ve sustantiva a las veces pasadas es que ahora están pasando de forma legal con papeles. Se están registrando. Así es. Por eso le digo, las primeras migraciones marcó ciertos defectos que se tenían. Han ido mejorando. Los mismos organizadores lo hicieron de nuevo, pero quisieron de alguna manera adelantarse a eso. Pero lo que no pueden hacer realmente es borrar aquellos antecedentes y a eso vamos. Que realmente no es que no puedan entrar a México. Se desconoce mucha información. O sea, es que ellos les piden registrarse. Y cuando se registran en México, resulta que sí, a alguno le sale antecedentes penales, judiciales. Es que va, al final de cuentas, todo tipo de personas, ¿no? Claro, por eso se juntan. Y ese es el problema. Esa misma gente, pues, convence a las demás de no hacerlo por la medida. Entiendo. Que es correcta. Bueno, y aparte de esto que estamos comentando, hay otros datos que son importantes que conozcan nuestros televidentes. Claro, como dato, para recordar, es cuando surgió en octubre del año 2018, específicamente la primera caravana masiva de migrantes hondureños. Se filtró en redes sociales un video donde se observaba personas otorgándole dinero a los migrantes. Se ha llegado a indicar, y se sospecha, que detrás de estos grupos de migrantes hay personas que por distintos intereses se están aprovechando de esta crisis a nivel organizacional. Pudiera llegar a darse en la convocatoria y reunión de los grandes grupos de migrantes, sin embargo, a lo largo del trayecto se observa también una forma improvisada y hasta desorganizada en el movimiento de los grupos. ¿Qué cree usted? Claro, sí. Yo creo que los organizaron para mandarlos. Solo para mandarlos. Pero nadie los vio. Ya cada quien aquí, en Guatemala, por lo menos lo estamos viendo, hace lo que puede. Unos se van a pie caminando, otros toman autobús, otros se van a jalón. Ahí es donde se empieza a desorganizar esta organización de caravana. que las primeras tres caravanas la gente pasó votando en el protocolo migratorio? Sí, literalmente. Votaron a la talanquera. Así es. Ingresaron, corrieron, gritaron, maltrataron de todo. La gente en Guatemala les brindó apoyo, les dio alimentación. Y lo sigue haciendo. En Esquipula, les dieron bebidas, les dieron algunas pasadas. Muchos de ellos durmieron en los parques, sí, pero llegaron más organizaciones. El guatemalteco se organizó para apoyar. Exacto. En esta otra caravana ya no se va a desorganizar. Ya la situación va menguando de alguna forma. El guatemalteco siempre es bastante dado a ayudar a todos, pero creo que también no es una situación sostenible para nosotros. Si nuestra situación económica acá es difícil para nosotros mismos como para estar ayudando pues tan continuamente. Ahora yo le hago la pregunta a usted. Dígame. Si bien es cierto, hay una cantidad de inmigrantes en la Utah San Marcos que no han logrado pasar a México, un mínimo, Grupo sí lo ha hecho por la manera correcta, llenar la certificación y todos los protocolos que pide México. Se les ha otorgado un servicio de, le llaman ellos, este servicio de refugiada en México. El estatus. Puede darse tres, cuatro, cinco meses, pueden trabajar y pueden continuar su camino hacia la junta de Estados Unidos o no. Pero ¿por qué la otra cantidad de personas, que es grande el porcentaje que no lo ha hecho? ¿Qué cree usted? Se van a quedar aquí en Guatemala y eso, ojo, si no estamos ya para ir cadenciando este tema, en la posición de darle trabajo a nuestros con nacionales, pues tampoco lo tenemos para hacerlo, lamentablemente, con nuestros hermanos migrantes. Creo que vamos a dejar esto para el análisis de las personas ahí en casa porque había mucho por lo que hablar. que den su opinión a través de las redes sociales a la medida y desde luego hay que recordar que esta necesidad de emigrar ha existido por décadas. Así es. Bueno, ahora en otro tema, la jueza Claudette Domínguez aceptó la petición del ministro, del ministerio público en este caso, que cuatro hombres sean investigados por aportes económicos que el partido político Unidad Nacional de la Esperanza no reportó al Tribunal Supremo Electoral en la campaña precisamente del año 2015. Según la investigación preliminar de la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público, los señalados Víctor Duarte, Alejandro Sierra, Gustavo Alejos y Juan García como integrantes simpatizantes y colaboradores del partido político Unidad Nacional de la Esperanza recibieron y otorgaron aportes dinerarios para gastos de campaña en el 2015. La investigación arrojó que la agrupación política recibió 16 millones de quechales de financiamiento electoral no registrado, el cual no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral. Por lo que se considera a juicio de este juzgado en mayor riesgo que existen indicios racionales suficientes para considerar su posible participación en hecho delictivo. En consecuencia se dicta auto de procesamiento al tenor de lo presentado en el artículo 320 del Código Procesal Penal en contra de Juan Pablo García Castro, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, Víctor de Jesús Duarte Mendoza y Guillermo Alejandro Sierra por el tipo penal de financiamiento electoral no registrado. En este proceso está pendiente que la Corte de Constitucionalidad resuelva un recurso legal que presentó la Fiscalía Especial contra la Impunidad para aceptar para su trámite una solicitud de antejuicio en contra de integrantes de la agrupación política. Continuamos con las noticias del ámbito judicial porque la Policía Nacional Civil capturó a varias personas en un nuevo caso penal denominado Fénix. Los uniformados trasladaron al juzgado de mayor riesgo de en la Torre de Tribunales a las personas indicadas. Esto para darles a conocer cuál fue el motivo de su detención. Veamos entonces la información aquí en A la Medida. La investigación preliminar que motivó a la Fiscalía Especial contra la impunidad solicitar las órdenes de captura por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita arrojó que una organización criminal utilizó diferentes empresas relacionadas a Gustavo Adolfo Herrera Castillo para lavar dinero obtenido de manera ilegal. Los fondos fueron sustraídos de un contrato que se firmó con el Instituto Guatemalteco de Segura Social Ix. En la Judicatura de mayor riesgo de a los capturados se les dio a conocer el motivo de su detención y se ordenó su ingreso a un centro carcelario de manera preventiva. Después de la Semana Santa, los capturados en los centros carcelarios se les informará fecha y hora del inicio de la primera declaración para resolver su situación legal ante juez competente. En este proceso llamado Fénix además se realizaron 20 citaciones judiciales para la audiencia indagatoria. Bueno, vamos entonces a una breve pausa comercial. Por favor, no cambien. Claro que sí, regresamos con los preparativos a las elecciones electorales, por supuesto, por parte del Tribunal Supremo. Somos a la medida. Hablemos ahora de los preparativos para elecciones generales continúan, por supuesto, por parte del personal del Tribunal Supremo Electoral. Inicia a armar cajas electorales para mesas receptoras de grupos. Desde ya, el Tribunal Supremo Electoral se prepara para estas elecciones 2019 y en el Parque de la Industria 120 personas se encuentran ya formando las cajas electorales que serán trasladadas a cada una de las juntas electorales donde se recibirá el voto del ciudadano. Está el personal operativo, en su mayoría es personal temporal que está realizando la tarea de revisión, conteo, armado de paquetes. Ya empezamos a armar algunos kits para preparar todos los útiles y enseres que van dentro de la caja electoral que se envía para cada junta receptora de votos que se instalará el día de las elecciones generales. Contamos con aproximadamente 120 personas acá en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral lo que son personal temporal. Asimismo, 20 personas de personal permanente que trabajamos en otras tareas como es la logística propiamente dicha, es decir, la coordinación desde acá con las juntas electorales departamentales y municipales, también la coordinación con distintas dependencias de la institución. Parte de los insumos que van dentro de las cajas electorales están los crayones de cera que estarán también utilizados por cada uno a los miembros de las juntas receptoras de votos. Todos vienen en una bolsa plástica pequeña para poder incluirlas en estas cajas electorales y luego adjuntarlas con otra parte del kit como papel higiénico, también las papeletas y la tinta indeleble que utilizarán para marcar el dedo del ciudadano una vez haya efectuado su voto. Bueno, ahorita lo que hemos realizado es preparar lo que son crayones de cera, lapiceros, útiles, clips, se está trabajando también el papel higiénico, masking tape, también los cuenta fácil, algunos de todos estos materiales pues son que se van a reutilizar del remanente de la consulta popular, entonces ha sido objeto de una mayor revisión y preparación. El 18 de abril ya sabremos qué cantidad de juntas receptoras de votos por municipio y a nivel nacional se van a instalar. Hemos estado trabajando con una estimación de 22.500 juntas receptoras de votos. Hasta el momento no se tiene una definición exacta de cuántas mesas receptoras de votos se estarán habilitando para este proceso electoral. Esto se tendrá hasta cuando el padrón electoral quede totalmente depurado que podría ser hasta el 17 de abril. Sin embargo, se tiene una estimación de que podrían estarse trabajando más de 22.500 mesas receptoras de votos. A ver, ¿le parece si seguimos hablando de este tema electoral? porque los partidos políticos fíjense ustedes están renuentes a la fiscalización. De hecho, solamente 8 de 26 han solicitado usuarios del portal de Cuentas Claras para poder publicar los gastos e ingresos de las organizaciones políticas. ¿Quiere más información? Veámosla acá en A la Medida. Cuentasclaras.ts.org.gt es el portal de transparencia de gastos que el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado para que cada uno de los partidos políticos y comités cívicos publiquen los datos de ingreso y gastos de la organización. Esta es una obligación que tienen todos los partidos que estén participando en la contienda electoral. Sin embargo, poco es el interés de las agrupaciones políticas por transparentar los movimientos económicos, ya que según la información brindada por la unidad de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral, solo 8 agrupaciones políticas y 23 comités cívicos han solicitado a los usuarios de la plataforma para publicar sus datos. Los 8 partidos políticos que tienen habilitado al día de hoy Cuentasclaras, los 8 partidos utilizaron la herramienta para rendir sus gastos a nivel nacional. Entonces, hago un llamado nuevamente a los partidos políticos que están pendientes porque Cuentasclaras es una herramienta de uso obligatorio y que como ya lo he repetido les va a facilitar la rendición de cuentas pero sí es necesario para que el informe que corresponde al mes de abril vengan todos en esta herramienta. La unidad de fiscalización espera que para el próximo mes el informe de gastos e ingresos de cada uno de los partidos sea reportado a través de esta plataforma. Esta página de transparencia podrá ser fiscalizada por la población para poder identificar si existe alguna actividad o movimiento de la organización política que no esté siendo reportada en el informe para poder proceder a las sanciones correspondientes. Bueno, vea usted, el partido Podemos presenta un recurso de nulidad contra multa impuesta por el registro de Ciudadanos. ¿Quieres saber por qué? Por esto. El pasado miércoles el registro de Ciudadanos dio a conocer la multa impuesta en contra de varios partidos políticos por posible campaña no autorizada y anticipada. Uno de ellos el partido Podemos. El representante legal del partido presentó a la elección del registro de Ciudadanos un recurso de nulidad para revertir la resolución de esta entidad. El secretario del partido Manuel Conde Oriana expresó que el recurso interpuesto basa su argumento en que la ley electoral y de partidos políticos no habla de redes sociales, únicamente el reglamento, por lo que considera que son factores que quedan poco claros y aseguró que existen algunos vacíos legales, puesto que se entiende que las redes sociales son redes universales y de uso personal. La impugnación explica que una pauta existe cuando se dan indicaciones de publicar en un medio de comunicación digital bajo un coste, lo cual no ocurrió, por lo que considera que es del libre acceso por principio de igualdad ante la ley de ejercer la libre emisión del pensamiento de un ciudadano y en este caso a través de su cuenta personal de redes sociales. El director del registro señaló que tanto el partido como su presidencial Roberto Arzú habrían incurrido en campaña anticipada y en medios no autorizados por el Tribunal Supremo Electoral como las redes sociales, por lo que resolvió imponer una multa de 80 mil dólares al partido y 80 mil dólares al candidato a la presidencia. Según las autoridades, lo que corresponde ahora será que el Pleno de Magistrados conozca este recurso legal y resuelva si en definitiva el partido y su candidato deberán efectuar este pago o si el registro deberá revertir la multa. A ver, yo quiero agradecer dos cosas en esta noche. Primero, su sintonía. Muchísimas gracias porque está siempre en sintonía de la medida y luego a usted, licenciado Axel Cardona. Como siempre, un gusto y un honor tenerlo acá en A la Medida. No, gracias, Julio. Pues estamos a la orden. Invíteme más seguido. La próxima semana, ¿le parece? Me parece perfecto. A usted, feliz noche, bendiciones. Hasta luego.